Recordar que los inculpados quedaron identificados con los nombres de José Trejo Gómez de 32 años de edad y Melchor Trejo Gómez de 34, ambos con domicilio lo que es en la ciudad Juárez de Chihuahua a quienes se les aseguró lo que es un vehículo ponte Aztec de color negro con placas de circulación del estado de Chihuahua y dos armas tipo escuadra que resultaron ser de utilería. Luego de realizarse las investigaciones correspondientes en torno a la detención de dos presuntos asaltantes de la institución bancaria Banamex en la ciudad de Durango el pasado 31 de octubre y la Fiscalía General del Estado han logrado detectar y vincular a los imputados con robos bancarios cometidos en otras entidades como es el caso de Sonora, Coahuila y Aguascalientes. De acuerdo a las indagatorias realizadas se tiene conocimiento que de estos 12 robos a mano armada sustraen la cantidad de 1.573.250 pesos por lo que se continúan con los trabajos de investigación en coordinación con las autoridades de Procuración de Justicia y de instituciones bancarias de todo el país por su posible participación delictiva en otros hechos. Gracias. Gracias. Gracias.